hola amigos en este momento vamos a realizar vamos a hacer una canasta de mimbre es una canasta pequeña es una canasta decorativa la cual nos va a servir para un regalito echar dulces para una suculenta para un detallito o simplemente para decoración en el hogar para eso necesitamos seis parales de 16 centímetros uno de 15 para la cargadera y comenzamos a hacerla tomo uno ya lo tengo dividido a la mitad junto con otros dos y acá lo cruzo con los otros tres parales cuando los tenga ya divididos cojo el mimbre y empiezo a tejer esto que voy a hacer es la base de la canasta le doy media vuelta a todos los uno por debajo uno por encima uno por debajo y así sucesivamente hasta que tenga una base de tres centímetros tres y medio aproximadamente ya tengo lista la base de la canasta ahora qué hago comienzo a doblar los corrales hacia arriba para darle forma a la canasta que hago continúo tejiendo uno por debajo uno por encima 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 dándole esta forma hacia arriba así voy a tejer aproximadamente unos cuatro centímetros hasta terminar el tejido de la canasta aquí llevo aproximadamente dos centímetros la mitad del tejido de la canasta sigo tejiendo todo es lo mismo hasta terminar por eso es que todo este proceso que es igual lo vamos haciendo cuando termine ya les voy a enseñar bueno ya tengo todo el tejido listo es aproximadamente unos cuatro centímetros que hago voy a cortar rematar el mimbre y voy a rematar como rematamos cojo un palillo amplio acá con el palillo alisto la punta del mimbre con la que termine de tejer y la meto por acá vamos a ampliar el otro poquito porque no me da ahora sí qué hago con los demás parales cada uno a este le voy a recortar un poquitico los voy a rematar al próximo por la parte de afuera tomo el palillo lo amplio y lo remato y así sucesivamente hago con todos bueno ya tengo la canasta toda rematada toda la parte de arriba y tomo el último para el de mimbre para hacer la cargadera entonces vamos a hacerlo vamos a poner vamos a abrir con el palillo metemos una de las puntas miro más o menos la mitad que es acá abro de nuevo con el palillo saco y lo introduzco ahí lista la canasta tomamos la otra canasta son canastas similares esta canasta ya quedó finalizada quedó muy bonita lista para la decoración les agradezco mucho amigos recuerden mi nombre es jose fernán saldarriaga y que tengan un feliz día muchas gracias gracias